¿Volvió combate? ¿Tendrá el mismo fin que BLN? El gigante jamás pudo levantarse. ¿Será que le pasará igual que al combatiente? Bueno, yo honestamente estuve viendo parte de lo que fue este gran retorno de combate. Y honestamente a mí me fascinó, me gustó mucho. Vi mucha calidad a cuanto lo audiovisual. El estudio sumamente acogedor. Diría yo más de lo mismo. Pero ese es el concepto, ¿verdad? Hay que ser como 40, ¿verdad? Pero honestamente... A mí me gustó a lo personal. Bueno, logró superar Emilia Valdés a Domenica Zaporetti. Carlos Escabones a su tocayo, Carlos José Matamoros. Yo siento que había muchos nervios. Tal vez es producto de que era la primera vez. En una ocasión por decir... Adrenalina dijo Adrina. O algo por el estilo. Y de verdad que creo que los nervios son primerizos. ¿Verdad? A cuanto a lo que tiene que ver con el tema de conducción y animación. Así que ese tipo de errores se les perdona. Conforme uno va avanzando en esto, va acogiendo ciertas habilidades, ciertas facilidades a la hora de lo que tiene que ver con la locución y la comunicativa. Así que para mí son errores mínimamente bajos. Pero a lo personal, lo que tiene que ver con Emilia y Carlos lo están haciendo bien. Esta nueva producción, no sé si sea parte de la anterior. Pero todo va viento en popa de forma prudente y correspondiente. Así que desearle todo el bien del mundo. Y a cuanto a BLN, bueno, el gigante no se pudo levantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!